Mi corazón... ¡Camina rey de Dios! El Día de Santo se conmemora la crucifixión de Jesús y cientos de feligreses se congregaron para celebrar este día en nuestras fueras de la Iglesia Sagrado Corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es parte de las numerosas muestras de religiosidad a lo largo de todo el mundo donde se destacan las posiciones y las representaciones de la Iglesia. ¡Camina! La Semana Santa significa básicamente y sencillamente los pasos de nuestro Señor iniciando con su pasión. Entonces, en el Domingo de Ramos, usamos nuestros ramos honrándole a Jesús cuando Él se entró a Jerusalén como un rey. Y luego, con los mismos ramos que habíamos usado, también es el que cambiaron a la lengua de decir crucifícalo, crucifícalo. Entonces, habíamos comenzado esta Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y luego, toda esa semana, es una preparación para su muerte y su salida fuera de las paredes de Jerusalén al lugar del Calvario. Son 14 capítulos del Vía Crucis conocidos como Estaciones. Fue Andrés Martínez quien representó a Jesucristo durante la participación, lo cual significa mucho para él. Para mí es significativo. No es solamente el dar un show o que la gente vea a personajes de aquel tiempo, sino en realidad vivir ese sufrimiento, esa pasión de Cristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros, no solamente para hacerlo como una burla, sino como para enseñarle a la gente que hay que valorar ese sacrificio de Cristo. Después de cargar la cruz por más de una milla y durante casi dos horas, Andrés se sentía cansado, pero también regocijado. Sí, la cruz está algo pesada y sí, no niego que sí es un poquito de pesado, sobre todo el suelo también, que a veces hay piedras y la cruz está pesada, pero como le digo, eso no es nada comparado a lo de Cristo, yo lo hago con mucho amor. Antes de que se hiciera la procesión, se hace una tradicional representación cuando Jesús es condenado a muerte. Conocidas también como Estaciones de la Cruz o la Vía Dolorosa, se trata de un camino de oración que busca, con la meditación, la pasión y muerte de Jesucristo en el camino al Calvario. Para esta señora, Francisca Martínez, de México, tiene más significado. Ella viene a orar por sus familiares. Y pidiéndole a Dios para que todos los que vengan en el desierto, a todos los que se encuentran fuera, especialmente mi familia. Muchos de nosotros deberíamos de hacer lo posible por venir en estos días, porque es una experiencia tan hermosa. Para mí significa un día muy importante, porque es parte de la vida de Jesucristo. Después del recorrido, en las últimas tres etapas, Jesús es crucificado después de haber estado en las manos de María y es sepultado. Si tú no consigas disminuirlas, me descuento. Gracias por ver el video.